Hola chicos, estamos en un nuevo video Vamos a jugar el Ice Scream Parte 2 Digo Digo, Ice Scream 2 Corazón que Liz es Corazón que lleva ro Corazón que lleva rojo Corazón que lleva rojo Rob, volvimos vos y yo para luchar salvando a Liz y a Mike y a Charlie y a Charlie ¿Cuánto tiene? Solo una. 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 Corra. 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 Corra.